¡Largaron en la séptima carrera! Trata de hacer la delantera por fuera 9, Omarov a estirar medio cuerpo de ventaja de Sigil 4 Boy Brooklyn, jaja, a un cuerpo y medio viene corriendo por fuera el 5 Atacante, a medio cuerpo el 2, Olivo Fever, adentro el 1, Celebrín A medio cuerpo por fuera viene corriendo el 3, Grassetti A tres cuerpos y cuarto, Cor 6, Zimbabwe A la cabeza castigando por fuera el 8, Nahuel NP en los últimos 650 El 9, Omarov enseña el camino con un cuerpo y medio de ventaja Lo sigue por fuera el 5, Atacante, adentro el 4 Boy Brooklyn, jaja, a dos cuerpos y cuarto corre el 2, Olivo Fever Por fuera el 3, Grassetti Comienzan a volcar el codo, los de la séptima ya están en la recta final El 9, Omarov, tres cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el 5 Atacante, tercera ubicación para el 2, Olivo Fever en los últimos 170 metros Por fuera el 5, Atacante, medio cuerpo, lo sigue por dentro el número 9 Omarov a los últimos 50 metros El 5, Atacante, gana la séptima Y cruzaron el disco Y cruzaron el mismo Gracias por ver el video.